Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el objetivo número uno del Barcelona para este 2020 sigue siendo Neymar Junior. Pues atención a este bombazo de última hora. Una fuente de la capital francesa revela que el fichaje de Neymar por el FC Barcelona está prácticamente hecho y que entrarían varios jugadores en la operación. Griezmann, Coutinho y Umtiti. Y no solamente eso, sino la misma fuente va a más y filtra los detalles del nuevo contrato de Neymar con el Barça. 25 millones netos al año durante las próximas 5 campañas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.